¡Hola a todos! Bienvenidos de nuevo a tus clases de inglés. Espero que estén teniendo un día fantástico hasta ahora. Hoy vamos a continuar con nuestras lecciones de inglés. Para esta actividad, voy a cambiar de inglés a español, así que será más fácil para nosotros entender lo que tenemos que hacer. Muy bien chicos, para el día de hoy haremos algunos ejercicios de escritura y de lectura también. Esto es en la página número 39, donde nos marca The History File. Esto es acerca de las civilizaciones asianas. ¿Qué es lo que vamos a hacer en cada una de estas actividades? Las vamos a explicar a continuación. En ejercicio número 1, tenemos que leer el texto rápidamente, mezclar las fotos A, B y C a los parágrafos 1, 2 y 3. Entonces, vamos a nuestra lectura y vamos a realizar la lectura de ella y vamos a ir marcando cada una de las imágenes con un número de acuerdo al párrafo que corresponda a ella. Por ejemplo, número 1 puede ser A, número 2 es B o número 3 es C. Ojo, estas no son respuestas, simplemente es para que te des una idea de cómo resolverla. Lo puedes poner aquí a un lado de la letra o puedes ponerlo por fuera de la imagen. En realidad no es muy importante, es simplemente que nosotros relacionemos la información que se nos da con las fotografías a la derecha. Y ahora sí, vamos a la lectura, dice Ancient Civilizations Ancient Egypt was a civilization in North Africa. The Nile River ran through Ancient Egypt. Two separate kingdoms developed along the Nile River, the kingdom in Upper Egypt and the kingdom in Lower Egypt. In 3200 BC, the pharaon of the north conquered the south and Egypt became one country. The pharaon's name was Kim Narmer, or Minis. Number 2. The Roman Empire began in Italy in 27 BC. It was small at first, but it became very big. In the end, North Africa, Spain, France, Germany, and England were all part of it. The Romans play an important part in our lives today. Many of the things we do or have are from the Romans. The Romans spoke and wrote in Latin, and many of our words come from Latin words. Our calendar, for example, started with Julius Caesar, a Roman ruler. Three. The Aztec people were from Central Mexico. From the 13th century, the Valley of Mexico was the center of the Aztec civilization. In AD 1325, the Aztecs lived in Central Mexico City, a large, beautiful, and powerful city, on a small island called Tenochtitlan. The Asian Aztecs believed in many gods and goddesses. Songs and poetry were also very important to them. There were poetry competitions at most of the Aztec festivals. Bueno, niños, esto me costó un poquito de trabajo leerlo porque la letra está muy chica, no se puede hacer más grande. Pero bueno, ahí tenemos ya las tres descripciones de estas civilizaciones antiguas y lo que nos toca hacer es relacionarlas con las imágenes en este ejercicio número uno. Para el ejercicio número dos, tenemos que leer el texto de nuevo y escribir A-E for Asian Egypt, R-E for Roman Empire, and A-Z for the Aztecs in sentences one, two, three, four, five, and six. ¿Recuerden? Lo único que tenemos que hacer son escribir A-E al final de la oración si la oración pertenece o describe al Asian Egypt, al Egipto Antiguo. R-E si pertenece a Roman Empire, que es el Imperio Romano. Y A-Z si pertenece la oración o describe a los Aztecas. ¿De acuerdo? Las oraciones las tenemos aquí debajo, como por ejemplo, Minis was an Asian pharaon. ¿A cuál pertenece esta oración? ¿Qué es lo que nos están describiendo? Bueno, nos menciona el nombre de un faraón antiguo. ¿Pertenece a la cultura egipcia, a los romanos o a los aztecas? En este caso escribieron A-E, pues pertenece a la cultura egipcia, al Asian Egypt. ¿De acuerdo? Ahora vamos con el número dos. Dice, gods were very important to them. Dioses fueron muy importantes para ellos. ¿A qué cultura pertenece? A-E, Asian Egypt, R-E, Roman Empire, o A-Z, Aztecs. I think this is for Aztecs, so I'm going to write A-Z. Voy a escribir A-Z en la dos, pues pertenece o describe a los aztecas. Y así voy a ir con la número tres, cuatro, cinco y seis. ¿De acuerdo? De acuerdo, repito, es necesario o es muy recomendable al menos que nosotros volvamos a leer nuestros tres párrafos anteriores. Vamos con los siguientes ejercicios que aquí es donde nosotros vamos a empezar a practicar nuestra escritura. Este es un ejercicio que va a ser parte de los trabajos finales de esta unidad número tres. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que vamos a hacer aquí? Bueno, nos dicen las instrucciones. So, I'm sorry, my history file. Take notes about a period of history. Think about. Debemos de tomar nota acerca de un periodo de la historia. Puede ser cualquiera. ¿De acuerdo? En este caso nosotros tenemos culturas como la egipcia, la romana y la azteca. Pero puede ser acerca del tema que tú quieras. ¿Qué es lo que debemos de encontrar o de buscar? When it began and ended, important events, a brief history. ¿Cuándo comenzó y cuándo terminó este periodo de historia del cual tú estás investigando? Y algunos de los eventos importantes que ocurrieron durante ello. ¿De acuerdo? Para este primer punto debemos de hacer, digamos, una descripción breve de este evento. Lo número dos dice facts about culture, art, religion, etc. Tenemos que encontrar datos acerca de las culturas involucradas. Como por ejemplo, el arte, la religión o algún otro aspecto importante de su vida. Después, any other interesting information. Debemos añadir más información interesante o que a nosotros nos parezca interesante para compartir con nuestros compañeros. Una vez que hayamos hecho esta búsqueda, puede ser por ejemplo en internet o en algún libro que tengas de historia. Tienes que escribir un párrafo acerca de ello. ¿De acuerdo? Toda esa información que tú buscaste la vamos a poner junta y la vamos a transformar en un párrafo. Para ello lo vamos a resolver en la plataforma de Zoom para ir, digamos, colocando las piezas en su lugar y que vayamos escribiendo oraciones completas para que así nos quede un párrafo lo mejor escrito posible. Recuerda también algunas reglas básicas como las reglas de puntuación o las reglas de ortografía que van a ser revisadas para este trabajo. Chicos, eso es lo que tenemos que hacer para el ejercicio o para las actividades del día de hoy. Recuerda que si tienes alguna duda la podemos resolver a través de la plataforma de Zoom o en Classroom mismo. ¿De acuerdo? Sin nada más que agregar, te agradezco que hayas visto este video y nos vemos en el siguiente. Thank you and see you later. Te dejo con el audio de los textos leídos antes en el video. Goodbye. 1. Ancient Egypt was a civilization in North Africa. The Nile River ran through ancient Egypt. Two separate kingdoms developed along the Nile River. The kingdom in Upper Egypt and the kingdom in Lower Egypt. In 3200 BC, the pharaoh of the north conquered the south and Egypt became one country. The pharaoh's name was King Narmer, or Menes. 2. The Roman Empire began in Italy in 27 BC. It was small at first, but it became very big. In the end, North Africa, Spain, France, Germany, and England were all part of it. The Romans play an important part in our lives today. Many of the things we do or have are from the Romans. The Romans spoke and wrote in Latin, and many of our words come from Latin words. Our calendar, for example, started with Julius Caesar, a Roman ruler. 3. The Aztec people were from central Mexico. From the 13th century, the Valley of Mexico was the center of the Aztec civilization. In AD 1325, the Aztecs lived in central Mexico City, a large, beautiful, and powerful city on a small island called Tenochtitlan. The ancient Aztecs believed in many gods and goddesses. Songs and poetry were also very important to them. There were poetry competitions at most of the Aztec festivals. The Aztecs were also very important to them. The Aztec people were very important to them.